¡Ey! Y hola que tal gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reacción con el Domi, estamos tipo Positrones. Oye que lo que es manito, el tuyo, primer round, esto tiene que estar picante, esto tiene que estar duro, ya que un super artista panameño con un palabreo picantísimo le llega, un rapero duro manito, le llega que la tiene y hay que dásela. Oye que lo que es, suscríbete al canal y pon la campanita para cada vez que suba un video tú serás el primero en verlo. Así que sin hablar mucho, vamos con la reacción, que este tema tiene que estar picante. ¡Vamos al flow! Esa risa me curra pila del bua. En Panamá quizás hay talento loco, lleno loco. ¿Cómo así manito? O sea que si muchos palomos podríamos decir, ven, que tú traes algo nuevo, ellos lo copian, ellos te lo cogen sin pedir permiso. ¿Qué pasó mi brother? Ellos piensan que es la misma suerte del perro y la del gato, ellos piensan que copiando el estilo llueven los contratos, ellos piensan que... Ey, 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 manito, si quieres tener suerte en la vida, si quieres tener éxito en la vida, la palabra, con tu estilo propio, no copie, no copie, le llega, no seas fotocopiadora. Porque dice el tubo que por ahí hay par, que están copiando los flow, que piensan que copiando los flow, ellos van a obtener contrato y vaina, ¿tú me entiendes? ¡No! ¡Never! ¡Negativo! Y este ritmo, loco, y este ritmo que está duro, loco. Ah, verdad, o sea, te dan el respeto después que tú estés en la cima, te dan el respeto, reconocen que tú eres duro, reconocen que tú vales mucho y tienes un talento después que tú estés en la cima, pero cuando tú todavía estás ahí, que no has logrado tener ese punto, ¡pum! No, tú no eres duro, pero cuando subiste ahí arriba, tú eres duro, hay que dejarse un poquito de la ignorancia y reconocer cuando algo está bien, ¿me entiendes? Real, sean positrones, gente, hay que reconocer lo que está bien en el tubo, está trabajando mucho, tiene un palabreo picante y es duro, cuenta con mi respeto al 100%, porque el hombre loco es picantísimo. Ay, mi madre, tú te imaginas que un tema de lo de este animal, el criminal, que es durísimo, explote afuera, mi loco, que se den cuenta del gran talento que tiene este hombre, llega y le pongan ese contrato ahí, que reconozcan el talento que tiene el tubo, ya que es durísimo. Tú te imaginas loco, ¿cuál sería la reacción de todo el artista que podemos decir que lo menosprecian, que esto y que lo otro? Ay, si tú o tú eras el mejor, yo no camino con esa. Aquí no quiero lambones porque esa actitud se pega, el egoísmo en Panamá es lo que tiene, todo frisado, muchos artistas buenos, pero todos jalan pa' su lado, topa ellos a competir. Eh, le llega mucho al artista buenos, pero todos jalan pa' su lado, ¿me entiendes? Topa ellos solo, hay que aprender a compartir, muchachos, déjense de eso, le llega normalito, un consejo level. Vamos a hacer uniones, vamos a hacer canciones, colaboraciones, en la unión está la fuerza, en la unión está la fuerza. Hay que colaborar, hay que colaborar. Dejase de esa vaina y dije que tú me tiras y yo te tiro, ¿me entiendes? Aunque la tiradera, tú sabes, a veces ponen la vaina picante, ponen ja, pero tú supiste, manito, la vaina tiene que estar bacana. ¿Te quieres tirar conmigo? Vamos a hacerlo como pan, a ver, vamos a montarlo en este mismo ritmo. Como hicieron Kenny Man y Israel Fantón, se mostraron en el mismo ritmo, se tiran, se desgranaron y quedaron amigos. Así tiene que ser la vaina. La vuelta, manzana, melón y piña que da Cherry. La música es un negocio, manito, es real. ¿Qué punto tocaste tú? La música es un negocio. ¿Qué hay que saber trabajar? Podemos decir. Es un negocio, hay muchas personas que lo cogen personal. No tiene que ser personal, manito, ¿por qué tienen que coger una cosa personal? La música es un negocio. Tú no me caes bien, ok. Tú tampoco me agradas, ninguno nos agradamos. Pero vamos a hacer música, porque es tu negocio, donde se le puede sacar buen provecho. ¿Tú me entiendes? Real, óyeme, óyeme. El Tóxico está montando un par de puntos picantes. ¿Aquí tú me entiendes? Par de puntos picantes, 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 picantes. Canta por todos lados, pero el límite de su aspiración es cantar enchilado. Tiene muchos seguidores y que comente que ha pegado. Luego dicen, wow, ya encontré lo que siempre he buscado. El temor de que alguien se pegue más que ellos lo confunde. Por eso no colaboran y la industria se le hunde. Ey, o sea, hay muchos que no colaboran porque piensan que están allá arriba en la nube. Y tienen miedo de que una colaboración a esa persona, que ellos piensen que están ayudando a esa persona, venga y se le vaya más para arriba. Eso se llama tu ser egoísta, que nada más tú quieres estar allá. Tú no quieres que los otros lleguen. ¿Por qué? Óyeme, el plato es grande. Podemos comer toditos, manitos de ahí. Para eso existen diferentes fanáticos. Hay fanáticos que les gusta el fantón. Hay fanáticos que les gusta el tubo. Hay fanáticos que les gusta el calero. Hay muchos fanáticos. Cada artista que tiene su nombre es porque los fanáticos lo llevaron ahí. Normal. Al contrario, allá afuera, el más pegado graba con cinco. Y cuando volteo a ver, ya son cinco, también son ricos. Es así, la industria musical es un negocio. Y la culpa de que no estemos en ella es de nosotros. Porque de que hay talento. Y llegaste. Uno ya alto, graba con cinco. Y los cinco ya son millonarios, dicen. Y le llegas porque la música es un negocio. Le llega. Pero en otros países, la música es, como tú me entiendes, como que qué es lo que. Otra vaina es que yo no entiendo, pero no la están explicando aquí. Estamos positrones, mi gente. En los comentarios, ¿qué usted opina de esta plena del tubo? En los comentarios voy a leerlo todito. Voy a leer todos los comentarios. Para ver cuál es su opinión sobre este tema. Que el tubo, chico, está poniendo un par de puntos. Claro, eh. Ey, ey, ey. Normal. Hay que hablar de Sech. Tú, tú loco, mi loco. Tú estás loco. Mundial. Mundial, Sech. Están conscientes que aquí somos duros. Los colombianos están conscientes que aquí somos duros. Los dominicanos están conscientes que aquí somos duros. Pero el 90% de los artistas aquí son brutos. Porque los ven a ellos como competencia. Ey, 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 ey. Los ven como competencia. En vez de colaborar. Mandar su mensaje bacanamente. Vamos a colaborar. Que somos hermanos toditos a la final, ¿me entiendes? Pero dice el tubo que muchos artistas panameños ven a los otros como competencia, ¿me entiendes? Ya que, obviamente, de Panamá salió, ¿tú me entiendes? Lo que es reggaetón, lo que es dembow, ¿me entiendes? Normalmente. ¿Y cómo te puedo decir? Ellos, otras personas, han llevado ese ritmo mundialmente. Entonces, dice el tubo lo que yo entiendo. No lo estoy diciendo yo. Como que ellos, ¿tú me entiendes? Pero, pero, pero. En Panamá lo que hace falta es una buena unión. Una buena unión, manito. Y tú verás cómo la vaina se va a ir normal. Normal, loco. Sage se fue. Kenny, man, aunque si todavía está metido, tú sabes no ver qué es rapicante y vaina. Pegó una pena mundial también. Y por un tiempo se puede decir que Kenny fue súper comercial. Y llega. Ellos lo ven con martitas buenos que no se esmeran. Porque cómo es posible que eso en Panamá nació. Porque el panameño no se esforzó y lo exportó. El boricua lo escuchó, le gustó, aprendió. Lo modificó, grabó y en todo el mundo lo expandió. El panameño lo inventó. Grabó, se pegó, abrió la puerta y salió. Y por ahí mismo la cerró. Regresó, entre los mismos colegas faroleó. La llave nunca la dio, por egoísmo se perdió. Ey, Dios mío, tú, qué mente, loco. Oye, me está montando mucho punto aquí el tú, oíste. Punto picante. Y de ahí para adelante fue que toda esta vaina se jodió. Si no te lo digo el chombo, bueno, te lo digo el túo. Alex y Tebe y la lata quieren ayudar. Pero si no nos unimos nada no funcionará. Quiero ver a nivel mundial más artistas de Panamá. La puerta está abierta, no la podemos dejar cerrar. Creo que ya es hora de que todo se moja afuera. Unámonos un poco y carguemos la bandera. Una mano lava la otra y las dos la carentera. Analicen todo lo que di que el mundo nos espera. Te pasaste tú aquí con el palabreo manito. La rompiste real. Mi respeto tú, oí. Primer round. Tuve que sacarme la correa y ponerme la mácara. Tienen que cambiar su mentalidad. Yo, pígame usted. Original, Tuox. Buster, Hit. Yeah. Bandag Music. Yes, sir. El papá de esta vaina. Fiat Music. Alex y Tebe. LaLata.net. Vida. Ya. Ah. Adicto al rap como el crackero al crack. Mi casa es tuyo. Un correazo. Para que sea en serio. El mejor soy yo. Que es lo que es, mi gente. Que es lo que es. Ya vieron que es lo que es en los comentarios. Que tú opinas de esta plena estadura, real. A quedársela. Oigan que es lo que es, mi gente. Esta foto reacción con Jeffrey, el Domi. El tubo demostrando que tiene palabreo que es duro, picante. Yo siempre he estado claro de eso. Le llega. Saben que es lo que es, mi gente. Esta foto reacción con Jeffrey, el Domi. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Y saben que los que estamos positivos en la marca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.